Bueno, simplemente, como ha comentado Fernando, queremos disculpar la asistencia de nuestro compañero Alberto Bustos porque, bueno, por motivos de enfermedad leve, no os preocupéis, pues no ha podido acompañarnos esta tarde porque está con fiebre en casa. La verdad es que siempre vamos los tres concejales a los tres barrios, así que hoy, Manolillo, vamos a estar un poco huérfanos en ese sentido. Lo que quería comentaros en un primer lugar son las condiciones de trabajo. Ya sabéis que estos días está habiendo mucha polémica con la publicación de los sueldos, de las declaraciones de la reina, de las personas que se dedican a la política o que son cargos públicos por un determinado tiempo. Nosotros, desde que entramos en el Ayuntamiento, teníamos claro que una de las señas de identidad de Izquierda Unida tiene que ser la transparencia. Por eso hemos hecho desde el principio públicos nuestros sueldos en el Ayuntamiento. Os voy a pasar a comentar. En el Ayuntamiento de Valladolid actualmente hay 29 concejales y concejalas. Hay 17 del Partido Popular, 9 del Partido Socialista y 3 de Izquierda Unida. En la anterior legislatura teníamos simplemente un concejal de Izquierda Unida y en las últimas elecciones de mayo triplicamos el número de votos y por eso ahora somos tres los que estamos como representantes de este grupo en el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, cada fracción de cinco concejales se tiene una dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes cinco concejales tienes derecho, hasta cinco concejales, perdón, tienes derecho a que uno de ellos pueda trabajar a tiempo completo en el Ayuntamiento durante esa legislatura. En nuestro caso, como somos tres, tenemos una dedicación exclusiva para que una persona de nosotros trabajara en el Ayuntamiento a tiempo completo durante estos cuatro años. Nosotros designamos que fuera Manuel Sarabia, el portavoz, el número uno y que está trabajando en el Ayuntamiento, como digo, con dedicación exclusiva, dejando su punto de trabajo anterior y dejándolo, bueno, porque no es un tipo de excedencia, digamos. Él era profesor de la Universidad de Valladolid, urbanista y, pues vamos, profesor de arquitectura. Alberto y yo, nosotros dos concejales, seguimos trabajando en nuestros trabajos habituales y lo compaginamos con la labor de concejales en el Ayuntamiento. Esto siempre nos gusta decirlo porque muchas veces la falta de información de las instituciones hace pensar muchas veces mal o bien. Quiero decir, los sueldos evidentemente son dignos y por eso siempre lo comentamos. Un titular o un portavoz o una persona con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento gana algo más de 3.000 euros. Una persona que no tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento ganamos 700 euros netos y en nuestros sueldos, en nuestra organización, lo que hacemos es donar un 15%, un 16%, perdón, a la organización mes a mes. Es decir, por ejemplo, en mi caso danos 700 euros sin cotizar a la Seguridad Social porque los concejales, las que no tenemos dedicación exclusiva, no cotizamos en la Seguridad Social en régimen de cargo público y damos 120 euros, Alberto y yo, a la organización. Manuel Sarabia, evidentemente, da más porque la proporción es más. Digamos que siempre queremos decir esto porque consideramos que es un primer paso para que la gente sepa cuáles son las condiciones de trabajo de los cargos públicos y los que por un tiempo determinado nos dedicamos a la ostentación de ese representante. También nos gusta decir que tenemos limitación de mandatos. Nuestros anteriores concejales, tanto Javier Gutiérrez, que muchos y muchas personas de los que estáis aquí le conoceréis, estuvo 12 años en el cargo, tanto Jesús Santa como Alfonso Sánchez, Jesús Santa estuvo también 12 años, Alfonso Sánchez, el anterior, estuvo 8 años. Es decir, ningún cargo público de Izquierda Unida está más en el cargo que 12 años. Esto consideramos que es importante. Es importante porque durante una época de tu vida sabes que te toca dar un paso más allá, ser representante público, pero que en 12 años tienes que volver a tu trabajo. Creemos que es muy importante a la hora de regenerar el sistema político y el sistema de representación. Por eso lo hacemos muy convencidos.